Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenido queridísimo compañero, camarada, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elía Jaua, bienvenido compañero reunido y organizado todos, bienvenido queridísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Carlos Martínez Mendoza, y bienvenidos todos los grupos sociales aquí representados, muy particularmente los compañeros que forman parte de este movimiento que se va extendiendo como una ráfaga por toda la Argentina que es el movimiento unido y organizados. Bienvenidos a todos. En realidad hay muchas cosas para decir que van desde las más simples a las más sencillas. Algunos me dicen, me decían medio en broma, pero que rojo, rojito estamos hoy. Y en realidad si no se explica la profundidad de una vestimenta puede quedar como algo extemporáneo fuera de lugar. me vestí de rojo porque la elección venezolana es nuestra elección. Lo que pasa en Venezuela y lo que suceda con el destino del pueblo venezolano es nuestra elección. Por eso, más rojo, rojito quiero enviarle, querido canciller, el saludo muy particular del Secretario General de Unido y Organizados, que es el compañero Andrés de la Roque, Andrés y que se andan en este momento los compañeros abocados a dirigir las tareas de solidaridad con el pueblo platense que ha sido devorado y devastado por la inundación que ha generado decenas de muertos y que ha vestido de luto el corazón del pueblo argentino y estoy seguro que el corazón de todo el pueblo latinoamericano. Quiero decir que la prensa hegemónica en la Argentina nunca va a salir en los diarios, en los radio o en la televisión los días y las noches que los jóvenes de la Cámpora, de Levita y de todos los movimientos sociales pasaron estos días sin dormir, poniendo toda la pasión y todo el esfuerzo para que los que sufren pudieran estar un poco más aliviados. Y así que quiero traer inmerecidamente el saludo de todos ellos. Quiero decirles también que todavía tenemos algo que no ha tenido que ha tenido el pueblo de Venezuela y que no ha tenido la posibilidad el pueblo argentino y que lo íbamos a hacer hoy, canciller, en estadio de fútbol esto que estamos haciendo aquí iba a ser en el estadio del Club Albois era una convocatoria del Partido Miles en el marco de Unidos y Organizados queríamos hacerle un homenaje a Kirchner un homenaje a Chávez acá hubo toda una Argentina que lloró a Chávez con enorme dolor pero también con enorme esperanza porque tenemos la certeza plena de que hoy Chávez no ha muerto sino que vive en más de 350 millones de latinoamericanos que tenemos un sentido totalmente distinto a los latinoamericanos esa fiesta iba a ser hoy pero tomamos una decisión sabia y así lo consideramos entre todos que debíamos dar un gesto de grandeza y de solidaridad que articule profundamente con el dolor de decenas de miles de hermanos que hoy están pasando un pésico momento y que no queríamos ser escarnio de la derecha comunicacional que seguramente en vez de ir a la profundidad de los temas iba a tratar de buscar artilugios que desviaran el debate central y que, bueno de alguna manera desestimaran el real espíritu de la convocatoria ese acto no se ha suspendido para siempre está postergado para los próximos meses donde esperamos ya que Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de la escuela nos podamos recibir en este estadio para que junto con él le brindamos homenaje a Néstor Pimier y a Hugo Chávez a quienes llevaremos para siempre en nuestro corazón la que no ha suspendido tareas ha sido la derecha continental que hoy se está sesionando en un carísimo hotel de la ciudad de Rosario y que va a cerrar sus actividades el próximo miércoles viernes perdón el próximo viernes en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires ni mal ni menos y donde prometen la presencia de Enrique Capriles ellos no han trepidado en pagar centenares de pasajes high class no han trepidado en consumir fastuosos hoteles que podrían bien podrían haber sido dorados a los inundados de la plata y de capital federal como tampoco han trepidado en utilizar como escenario político de la derecha algo tan caro a la cultura de los argentinos como el Teatro Colón que no es de la derecha sino que es de todos los ciudadanos argentinos por eso quiero terminar esta breve bienvenida diciéndoles que está en juego el destino de Latinoamérica en Venezuela el próximo domingo y quiero que darles más cada elección que tenga algún país de la región ya no va a ser nacional va a ser latinoamericana ya está indisolublemente atado el destino de unos con otros y hoy estamos jugando el destino como decimos siempre de la renta latinoamericana donde va a parar la renta petrolera la renta agraria la renta minera la renta intícola las rentas de todos los pueblos latinoamericanos o va a la salud a la educación a la vivienda a la promoción de nuestros pueblos o va a parar el imperio con la complicidad de nuestras oligarquías eso es lo que estamos discutiendo detrás del debate Maduro Capriles o detrás del debate que tenemos con la derecha aquí en Buenos Aires o en cualquier lugar del continente por eso una apelación a la conciencia el agradecimiento infinito al canciller Elías Jaua por estar aquí entre nosotros y ojalá que el próximo domingo no tengo duda que así sea festejemos tan fuerte como en Caracas en la embajada venezolana que no dudamos va a estar abierta un nuevo triunfo del Partido Socialista unificado de Venezuela diciendo Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela gracias compañeros gracias compañeros